Hola a todos. Soy Blakaesar9. Ha pasado mucho tiempo desde que he subido un video, razones han sido diversas. Desde la falta de mi PC, de tiempo o simplemente pereza. Youtube ha evolucionado mucho desde mi ausencia, ya no es el mismo, si todo ha cambiado, cada vez más personas crean su canal no solo para suscribirse a otro, sino también generan contenido, quizás para el gusto o disgusto de muchos, pero aportan algo en esta gran comunidad. Quizás pase mi regreso desapercibido. No me importa ser escuchado por miles o millones, tener o ser partner de Youtube, simplemente quiero comunicarme con aquellos que lo desean, si eres de aquellos que quiere revivir cierta nostalgia de un Youtube que se fue y que era mierda, bueno lo anterior no ha cambiado, ejemplo Google Plus, pues bienvenido a mi canal y te agradezco como siempre tu tiempo prestado. Dicho esto que comience el video. Estas son las Yujioticias, donde probablemente oirás cosas que no te importen o que incluso ya sabías antes de abrir el video, pero si eres una persona que pareces que fue lanzada en una nave espacial sin wifi, esto será nuevo para ti. Los años 2013 y 2014 fueron los años de revivir infancia de muchos 20 y 30 años por el regreso a la pantalla grande de Dragon Ball y los Caballeros del Zodíaco, pero al parecer 2015 y 2016 continuarán reavivando aquellos recuerdos. ¿Te preguntarás cuáles son los proyectos para estos años? Pues el primero, y quizás el más ansiado por su servidor es el regreso de Digimon, al parecer será una secuela del original, quizás ignorando todo lo presentado en Adventure 2, el proyecto promete mucho, esperemos que no decepcione aquellos que lo vimos de niños que soñábamos con ir al Digimundo. Independientemente de ello espero con ansia el regreso de nuestros personajes favoritos, excepto por la mierda dorada. Por otra parte, Dragon Ball, regresa de nuevo a la pantalla grande con otra nueva película, recientemente se ha revelado que al parecer Freezer será revivido y con ello han surgido diversos debates sobre cómo este personaje volvería a ser una amenaza para los guerreros Z. Volveremos después de un breve corte. En otras noticias, y quizás las que todos queríamos escuchar, Yu-Gi-Oh!, hará lo propio con un regreso a la pantalla grande el próximo 2016, de momento se conoce poco, únicamente circula en internet una imagen con las siluetas reveladas, como sorpresa no se trata de Yami, sino del mismo Yu-Gi, quien no lleva colgando su rompecabezas del milenio, por lo que se especula por mucho expertos, que la película se situará tiempo después de la última batalla. En lo personal creo que Yu-Gi se merece demostrar de nuevo su potencial justo como lo hizo en su último duelo, si Yami es genial, debe de dársele una oportunidad de demostrar lo que vale como duelista, si Yami aparece sería asombroso pero si no lo hiciese no, se debería de armar un alboroto. La trama de la película es quizás lo que preocupe. Se tratará simplemente de un duelo entre los grandes rivales para definir de una vez por todas quien es el verdadero rey de los juegos. Habrá un nuevo o viejo villano donde ambos deberán de unir sus fuerzas para derrotarlos, se tratará de un nuevo crossover, nadie lo sabe. Poco se puede especular sobre las cartas, saldrán de nuevo los dioses egipcios, los héroes jugarán con las invocaciones clásicas o incluso tendrán que recurrir a las nuevas, nada es seguro y más si hablamos de la serie original, querrá mantenerse alejada del resto de las generaciones en ese sentido respecto a la temática o correr el riesgo. Por último tenemos la salida de un nuevo juego de Tag Force, basado en la última serie que introduce la invocación del péndulo, Yu-Gi-Oh Arc Fight. Este juego promete reunir a todas las anteriores sagas con sus respectivos personajes. En las últimas semanas se ha revelado algunas mecánicas del juego mostrando incluso el mazo estructurado Sinjron Extreme. Empecemos quizás con algunos aspectos negativos, quizás debido al gran número de personajes, se omitirán las clásicas animaciones introducidas en anteriores entregas, en lugar de eso, veremos algo similar al juego de Cexal de 3DS e incluso en las series de Power of Chaos, es decir, imágenes fijas con elementos de diálogos en ciertas acciones como invocaciones o activaciones de cartas. Tampoco parece ser que habrá interacción con el mapa como en anteriores entregas, simplemente se mostrarán a todos los duelistas y se seleccionará directamente si se desea tener un duelo con ellos o no. Hasta el momento se han revelado 5 personajes de las 5 generaciones, que van desde, Yu-Gi, Kaiba, Joy, Mai, y Sisu de la primer serie, Hayden, Chaz, Zayn, Alexis y Bastión de GX. Yusei, Jack, Crow, Akiza y Kalin de la serie de 5Ds. Yuma, Shark, Kai, Tori y Ryo de Cexal y por último Yuya, Gohenzaka, Sora, Sawatari y Yuzu en Arc 5. El juego no tiene una fecha fija anunciada, solo se menciona que saldrá en invierno y será para la PSP y la PSP Vita. En fin, ustedes también volverán a revivir momentos de su infancia con estas noticias, espero que si, que opinan al respecto de estos anuncios, cual esperan más, que les importa un carajo, no olviden comentarlo y pelear entre ustedes en la sección de comentarios. Se despide de nuevo su amigo Blakaesar9. Hasta la próxima. Dentro de 20 años. Cállate novato. Se me olvidaba, les deseo un excelente año 2015 a todos ustedes, les agradezco el tiempo que me han acompañado y espero podamos estar juntos en esta comunidad muchos años más. Ahora si. Hasta la próxima.